Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando a la voz Bravo por la música, dama hermosa y cándida Lágrida, enigmática y a veces ciclo Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por tener comunicación Si yo pudiera decirte lo que oigo aquí en mi interior Y solamente me atrevo si es con tu voz Serás mi dueña señora, serás mi amante a la vez Porque te quiero señora y te querré Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por tener la comunicación Bravo por los súbditos Bravo por sus árbitros Bravo por los críticos de una canción Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por tener la comunidad que nos hace mágicos Bravo por la música que nos hace mágicos Bravo por los súbditos y viscycles Bravo por el músico que nos hace mágicos Vamo por la gente que sai conexión Vamo por la gente que sai conexión